Hola, buenos días, mi nombre es Catalina y hoy les voy a enseñar cómo curar una cazuela y una olla. Y para eso se necesita ajo y cal. Y aquí vamos a disolver la cal para ponérsela las ollas. Y ya vamos a empezar con el ajo. El ajo lo vamos a partir, bueno yo lo parto así por la mitad. Y vamos a empezar a, bueno ahorita como yo les dije, verdad, como mis ollas son nuevecitas, yo todavía les tenía aquí la, esta. Vamos a empezar así. Se talla el ajo. Bueno, vamos a quitar mi anillo. Empieza uno tallando el ajo en toda, toda la olla. Así, bien, bien, que quede bien en toda la parte de la olla. Así. Que no quede un pedazo sin que uno le ponga, verdad. Así. Siguemos. Todo, todo, todo. Miren. De volada, sabían que se va sacando el ajo. Pero así. Para que cuando la suciemos, pues ya no se nos vayan a abrir. Ni nada, que quede bien curada. Miren así. Miren aquí, es abajo de la olla. Es lo que más le deberemos de poner. Todo, todo. Miren, yo le pongo y le pongo y ya se lo está consumiendo el liquidito del ajo. Miren. Todo, todo tiene que quedar así. Toda, yo ya le puse todo alrededor. Y lo que vamos a hacer, también le podemos poner aquí donde están como que las florecitas y todo esto. Yo todo, todo la voy a poner así. Hasta en los borditos, todo así. Para que así, verdad, o no tengamos problemas a la hora de que ya o las quiéramos usar. Pero así. Hasta en las aquí, las agarraderitas. Todo. Así. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen. A lo mejor no lo hacen como yo lo estoy haciendo. Pues hay muchas maneras, la verdad, para curar estas cazuelas. O jarritos para los frijoles. Pero, si les gusta mi video, pues lo hacen así, como yo. Miren qué rápido el ajo se consume en la olla. Y todo, 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 todo. Ahorita ya vamos a seguir con la cazuela. Hoy, también les quería decir que también lo tenemos que hacer con las tapas. Con las tapitas. Bien, bien, miren. Miren. Cómo cambia el color. Miren. Miren cómo quedó. También le podemos poner así, arribita. Yo quiero ponerles todo, aunque ya tiene esmalte aquí. No importa. A mí me gusta ponerle a todo. Que no haya problemas, sí. Ahora vamos a seguir con la otra. Ahora vamos a seguir con la cazuela. Miren así. Se le va untando todo, todo el ajo. Que no quede un pedacito sin ponerle. Ya ven que cómo está está cambiando de color. Miren. Miren. La diferencia de la que ya tiene ajo y la que no. Y así. Vamos poniéndole así todo, todo, todo. Para que no se nos vaya a quebrar a la hora de, de que según nosotros ya la curamos, ¿verdad? No. Tiene que quedar bien protegida con el ajito. Miren. Así es como debe de quedar. ¿Se fijan? El color que tenía antes y el que tiene allá ahorita. Ya quedó prácticamente bien con el ajo, ¿verdad? Pero como todavía tenemos que seguir así. ¡Ay, carajo! No importa que se nos caiga, lo levantamos y le siguemos así. Todo, 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 todo. Todo alrededor. No importa que este tenga aquí el esmaltado, también hay que ponerle. Por las dudas, ¿verdad? Uno nunca sabe. Y así. ¿Siguemos? Ahora sigamos con la tapa. Miren. Todo lo que es, todo tiene que quedar así. O sea, toda la tapita. Porque ya ve que es con la que tapamos. Miren qué cambio del color. ¿Se fijan? Miren. La diferencia, el color que no tiene ajo y la que sí. Muy bien. Y así seguimos todo. Toda, 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 toda. Y así. Ya que nos acabó, agarramos más ajo. Y así. Los ajos que no se van a desperdiciar, les voy a decir para qué queremos los pedacitos ajos. Miren. Va quedando bien. Todavía nos hace falta este pedacito. Ya casi estamos terminando aquí. Aquí. Ya quedó así. Ahora lo que vamos a hacer, también ponerle arriba. Hay gente que dice, no, no necesita arriba. Pues, ¿por qué no? La vamos a hacer. Si ya estamos en esto. Miren, así. Ups. No creen que es tan fácil porque como los ajos son pequeños. Miren, pero así. Dicen, no se necesita. Yo para mí es que sí se necesita. Para que nos dure más nuestra boya o nuestra cazuela. Miren, así. Pues no pasa nada. O sea, tenemos ajos aquí y hay que hacerlo. Y así ya quedó. Bueno, en un trastecito ponemos agua. No importa que sea tibia, fría, lo que sea. Y vamos a poner, a disolver la cal. Ahorita les voy a enseñar para qué la vamos a usar. Se pone. Y le vamos, este, como si fuera una harina deshaciéndola. Bien, bien. Si sintemos que nos hace falta, pues entonces yo creo que le ponemos más. Tiene que quedar como una mezcla. Necesita más. Le vamos a poner otra. Para que quede como una mezcla. Así. Yo pensé que ya iba a salir así, pero le seguimos cortando. Si no hayan la cal, búsquenla para que, pues, limpien las cazuelas así del plomo. Pues ya ven que tiene mucho plomo, dicen, las cazuelas. Y las ollitas. También las está para los platos. Los platos son de uno come. Son de barro. Y así lo estamos disolviendo. Así yo creo que ya vamos a ver. Y si ya está. Sí, ya. Miren. Lo vamos a hacer así. La vamos a ir poniendo a toda la olla hasta que quede bien. Así como si estuviéramos pintando la olla. Pero no es pintando, la verdad. Es, pues, protegiéndola. Y así seguimos. Hasta que la tengamos toda, toda, toda. Bueno, aquí seguimos ahora con la cazuela. Hacemos los mismos pasos que hicimos con la olla. Es como, es bien, pues, hasta me gusta hacer esto porque, miren, pareciera que uno está pintando aquí. Pero es con cal. Miren, así no tiene que quedar ni un pedacito. Pues, sin nada. Para que nuestra soya esté bien protegida. Y así seguimos. Si les gusta mi método, me lo dicen. Yo sé que van a ver mi video. Y si no, también me lo dicen. Ustedes lo hacen diferente. Y así. Miren, también le tenemos que poner a nuestras tapas. Y así sí, no por el otro lado. Nada más así por el de adentro. Por acá no. Porque como quiera ya no va al fuego igual. Pero sí, todo así. Todo el centro. Todo, todo, todo el centro. Que no... Pues, también para, como les dije, para protegerles, ¿verdad? Queremos que nos duren bastantes años. Y pues, por eso necesitan protección. Así. Así, todo le vamos poniendo. A las dos, porque pues son dos. Bueno, ahorita las vamos a llenar hasta aquí. Para ponerlas allá en la estufa. Miren, ya aquí ya tengo la cazuela llenita. Aquí para que funcione más. Los pedacitos de agua que nos sobraron. Se les ponen aquí. Y ya se pone a hervir hasta que se le consuma a fuego medio. Hasta que se le consuma toda el agua. Pero, tenemos que taparla. Así. Hasta que se le consuma toda el agua. Y la tapa, obvio, también tiene que quedar con el agua. Para que también se, pues, se consuma todo, todo, todo. Se penetre todo lo del ajo también. Y ahí se queda. Bueno, ya miren cómo quedó nuestra olla ya llena de agua. Le vamos a poner los otros ajitos. Y ahora sí le vamos a prender. A fuego medio. Hasta que se consuma toda el agua. Miren, ahí está. Todo el agua se tiene que consumir. Y también lo tapamos. Ahí está. Miren, así quedaron nuestras ollas. Ya se les consumió toda el agua. Y ahorita lo que vamos a hacer es lavarlas. Ya no tienen agua. Ahora, ahorita las vamos a lavar con agua tibia y con jabón. Para que se les quite todo lo feo. Les quería decir que ya limpié mi olla y mi cazuela. Y así quedaron. Miren. ¿Se acuerdan que les enseñé las tapas y todo? Ya está lista, bien limpiecita. Miren. Ya está lista para cocinarse. Así quedó de abajo. No quedó nada mal. Aquí está la tapita de la otra. También está toda bien limpiecita. Esta es la otra. Aquí esta sí quedó un poquito quemadita. Pero no importa. Pero es mucha protección. Ya no huele nada a barro. Porque se acuerdan que le eché el ajo adentro con el agua. Y miren qué bonita quedó. Les recomiendo que lo hagan a mi estilo. No, no más la hagan con el ajo. Háganla con la cal. Esto pues no importa que esté así. Pero miren. Quedó bien bonita. Les quería decir. Que háganlo a mi estilo. Para que les duren más las ollas. Porque la verdad. Vale la pena que nos duren muchos años. Les quería decir que si les gustó mi video. Denmele like. Y si no. También denmele like. Lo importante es el like. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Cuídense. 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 Cuídense.